Un choque Un choque Un choque Lo que la nena pide es que la guayes para que la castigue. Préndese allá atrás pa' que se active. No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue. Lo que tu mami te dio, ya muévelo. Y si aguanta presión, guayalo. No me toques, ten cuidao. Si te luces, te va por ley. Shorty, shorty con tu porte, no hay que tener soporte. Conmigo tiene un casino, estoy hablando de la corte. La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote. Esa chapa como si fuera el resorte, yeah. Con ese va y ven, 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 me doy lo que sé, yeah, yeah. Con ese va y ven, 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 me echá pa' acá, ven, ven, ven. Con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, ven. Con ese va y ven, ven, ven. Suéltate ma', suéltate ma'. Boom, bye, bye, bye. Un troque baila conmigo Un choque rompe hasta el suelo Un choque dale movimiento Un choque hoy viene Un choque Andale, andale Un choque dale movimiento Un choque hoy viene Con ese vibe Ven, ven, ven Me ve lo que sé Con ese vibe Ven, ven, ven Me echa pa' acá Ven, ven, ven Con ese vibe Ven, ven, ven Me enamora usted Ven, ven, ven O que se viene Ven, ven, ven Siuate hasta mal Siuate hasta mal Umbai,ubai,ubai,ban Vem, bè,ban Vem, bè,bè,bam Vem, bè,bè,bè,bè,bè,bè,bè,bèم formally Vem, bè,bè,bè,bè,bè Bumba que Bumba y 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 B